Argentina se prepara para el inicio de otra temporada Estamos T2 en 10.94 con Argentina T2 en 10.94 Para este primer partido Daniel es T2 en 10.94 Cuatro grupos De seis Argentina que va a jugar con Holanda Colgaria, Camerún Noruega Ya lo voy a solicitar En el primer faché Argentina de Maradona Del último Maradona Que hoy no se da de inicio Voy a descansar Tarabati como capitán Equipo de Alfio Basile Por la banda de Kavokat Con Canilla y con Burrito Con Leonardo Rodriguez Muchos jugadores Muchos jugadores de Maradona Alanda de Bergkamp Overmats Landon Roy El titular es Whitman del Sarr El de Goy Y yo Frank Newport También Frank Reinhard Y todo Hernando Vamos allá, primer partido Con Díaz titular también Con Chamot Todos, colegiados incluidos Esperan la primera luz verde de la campaña Año tras año Conozco una mejora y evolución en este deporte Más dinero, mayor talento Algunos de los jugadores más importantes Entrenadores de postín Hay muchas cosas en las que fijarse Cuando comience una temporada nueva Con Díaz va a disfrutar a Año Borrito Pero la zona descansa Arranca el partido Que me ha partido el muñal A ver con Perú en Argentina Rodríguez La controla redondo Bien, intenta buscar el centro Y lo intenta Adiós Ortega Nah, tengo floja Edwin Borrito Borrito La misma convicción Para finalizar la jugada Que sobró por Díaz Quiere jugarla rápido Quiere jugarla rápido hacia adelante Y de mandarme hacia adelante Y de mandarme hacia adelante Ese chulito Redondo Ah, se equivocó Parece que sale de esa El guardameta Se hace con el esférico Se equivoca Trata de colarla En el índice Con el anabandon Ha interceptado el pase Uh Ahora donde Islas Ahora si lo ha tenido Comanda Ha tenido Ha tenido Un minuto 25 Bueno, venga Vamos a espaglar Argentina Decide mandar Y consigue recuperar Única entra Que niña El juego No, se equivocó Díaz Vaya error Vaya error De Holanda Fernandito redondo Ahí hemos visto una cosa Lo caro que se paga Cometer un error En el centro del campo Señores Es que en cuestión de segundos Un robo de balón es gol Aniblin Fue Oh, no Fue Frank Frank de Bull Churrigol Fue Argentina No dead win Se estrena El electrónico Muy pronto Ya se han puesto en ventaja A ver que se saca de la manga Rodrígue La controla Batistuta Está en el área Niña Se ha marchado Vamos Malca niña Argentina Impone mucho al contraataque Y para defenderlo Va a haber que emplearse a fondo La disparo De Claudio Vaya desastre Holanda Ahora sí Batistuta Vaya Gabriel Como va Gabriel En el fondo de las mallas Gol Tanta tiempo a ti Vamos Argentina Vaya aquí gol Partido muy triste de la banda Rápidece la decisión que hace falta para montar una jugada de contragolpe Va, que fácil Ya tienes un bonito para ti Un ratito de ganador Habermos Absoluto Dos 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 Argentina va a tirar del banquillo Hay cambio El cambio la verdad no se ofrece nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas Vamos a ver el 10 Esastroso partido Bueno, no anda Uh, no puedo girarse de aquí Y el linier le pita fuera de juego Con todas las de la ley Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón La recibe Camilla Ah, para Van de Sar Qué mal Tendría que haber preparado un pelín más un disparo Claudio Oh, que odio Mira como aníbal la escupción Oh, hay un río Que le han cerrado la puerta de las narices Al contrario Antes de poder Le asomar Tampoco se ha ningún partido De la otra sentida Eh, por otro lado Grandón Partido Facilísimo para Argentina Pasadito Desde luego Desde luego Si siguen así Se convertirán en favoritos del campeonato ¿Cómo ha visto el partido? No hay nada como bolear el primer Los dos partidos La sorpresa Ahora que subís a Calza Camerún Patente Nonega y Bulgaria Vamos a ver Hola a todos Y bienvenidos a esta Vamos por el estadio A la Argentina La Biosconita La gana 3-0 En la primera jornada Hoy sí La Marzona Capitano El césped Tiene un color radiante Con el biterle Y el resto del campo Está en espléndidas condiciones El público está eufórico E incluso vemos sonrisas En los rostros Del cuadro arbitral Vamos a Argentina Lo hay acontecimiento Mejor Otro que espectáculo Será una tarde Inolvidable y gloriosa El estadio de Otergao Aeroporto Ofrece un ambiente Ligeramente distinto A los de Lisboa Estadio Foxboro Todo el mundo se levanta Cuando suena El himno nacional De Arabia Saudí Segundo partido De los cinco Vamos a jugar A Argentina La primera fase Massachusetts Otra muestra De lo impresionante Vamos a empezar Segunda jornada Una partida Un de Lisboa De Argentina Y aún así ganó 2-0 Hoy Pasualdo Titular Descanta Zegane También descanta La Díaz Argentina Ha decidido salir Con tres jugadores En ataque y en defensa En un 3-4-3 Sí Voy a mantener Los ojos bien abiertos Para ver cómo se desenvuelve Y la defensa de tres Ya que va a tener que realizar Una enorme cantidad De coberturas Y tendrá que estar Muy rápida y fuerte Eso es muy importante Yo creo A la Bairán La estrella Esto va a servir Para cubrir las bandas Sobre todo El equipo no va a jugar Con laterales Y no puede depender De los extremos Constantemente Aunque yo creo Que el centro del campo Tan moderno De que disponen Va a contar mucho con ellos Pero vamos allá Se ha inicio Lo he visto Ahora sí Y el primero de Argentina Nosueldo Ahora ha parado Estamos todo Argentina Es el primero de la Así es como se remata De cabeza Con convencimiento Pero con calma Perfecto Sin llenarte de valor Magnífico El partido se reanuda Con el 1-0 No le sale nada Para ti Es una delicia Ver tocar el balón A este equipo Pilla autopista Bueno Lo molestaron bien Hoy la ha tenido arrabiado No puede estar Del todo contento Está claro por qué El carrero No ha sido Un escándalo Pero podría haber sido Un memorable Primero partido Profeo de Argentina Y ahí está El destinatario De ese pase Va a salir En calma Argentina Vázquez Argentina Parece que se siente Cómodo Con ese gol De ventaja Yo creo que en este momento En este momento Lo más importante Es no cometer Fallen Desde el 1-0 Basta con mantener Balón dirigido La banda Y encuentra Destinatario Ruelga el pase Aparece el corte Esa entrada Le ha costado La falta Lo intenta Bueno Por ejemplo No había Vaya error Lo cumplimos En la mala Primera partida Argentina No había Vaya Vamos a irروando De verdad suelen escasear, eh, pero por ahora las han aprovechado Debe colgar el balón al área A mí ya no la bala, la bala, la disparo Me parece que pecó de ambicioso, pero es verdad que no ha salido demasiado lejos el disparo Juega hacia la banda derecha Y han hecho falta Ahora ya paramos un hito La sublin Otra vez al de la La primera parte Voy a roll de Oscar Al palo Gol, 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 gol de Arabia Saudí Con de Arabia Así se culmina una gran remontada Es un auténtico depredador del área El delantero ha demostrado una cosa importante, eh, los reflejos Qué importantes son los reflejos para el delantero Ha conseguido racional con rapidez y ha metido gol Vamos a tener que espabilar a Argentina A ver, qué es A veces es más sencillo el fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo, eh A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? Cuando han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para matar una jugada de contragolte Eso sin duda ha hecho que cambie la dinámica Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora Qué desastre, Andino Madrius Quiere jugarla rápido hacia adelante Quiere taparse de la defensa Y están protagonizando una lucha encarnizada por el balón ¡Vaya va Claudio Camilla! ¡Vamos Claudio! ¡Vamos Claudio Camilla! ¡Vamos Claudio Camilla! ¡Vamos! Una corta Argentina ¡Vamos Claudio Camilla! El dios no está guinando Ortega Bueno, viene Argentina Compia puerta Está remontando Argentina Ahí el desafío me he pensado ahí De aquí lado voy a grabar Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Ha sido un golpe de suerte diría yo Pero al menos se vuelven a meter en el partido Eh, Vázquez no, Vázquez se coloca No se ha perdonado, Anabia No se ha perdonado, no se ha perdonado No se ha perdonado, no se ha perdonado No se ha perdonado, no se ha perdonado En Maradona, en Maradona No se ha perdonado, no se ha perdonado No se ha perdonado, no se ha perdonado Argentina puede realizar el cambio Ahora que se ha parado el juego El entrenador ha estado muy bien ahí No era plan de arriesgarse a perder un jugador Se colocan con una ventaja de un gol Parece que los han dejado aturdidos Y empiezan a parecerse una resonadora Y espera, que todavía pueden caer Adelante Argentina en 10 En 15 minutos, la ha montado a 3 Maradona Maradona Otra de Maradona Vamos 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 Porteguita Ariel La pierde, lo había hecho bien Siguen buscando otro gol que sentencie el partido La banda arriba Gran juego de toque Pérez Me iba a ir Eres Efectivamente, espalda Argentina Cuenta con dos hombres amonestados Parece que tenemos un nuevo cambio La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien LaEu Vale una canilla Por el rechazo Bien, multi-gol, a la tercera Estuvo muy rápido, pero a la grande es que al final leí con regalo Vaya rota tercera, ahora eso sí, hay que estar ahí muy activamente para llegar a esa pelota Vale, me pegó mal el audio Tengo ya para terminar El gol es uno Y mete el balón justo por el centro ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Puede buscar el disparo! ¡Uy! ¡Ah, por Dios! ¡Por Dios, la novia! Espérate Tercero dándula, hat-trick Le pegó el balón sin mirar a portería, es tremendo Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos ¡Qué golazo! Y con esto completa su hat-trick Bueno, está haciendo un partidazo memorable, la verdad, impresionante Es que sigue con su pugna personal contra la defensa Y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse Y una nueva sustitución poco después del anterior Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo ¡Eh, falta! Bueno, vuelven a meterse en el partido, eso está claro Ahora tienen que mantener la calma y aprovechar la oportunidad cuando se presente Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones ¡Uf, falta que pena! ¡Cambia el juego a un compañero desmarcado! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Oscar Ruggeri! ¡Entramos en el descuento! ¡A esto le queda un suspiro! ¡Qué malo ahora! ¡Han sacado esta falta, que puede ser la última ocasión del partido! ¡Qué bien la ha pillado! ¡Oscar, otra vez! ¡Otra pérdida! ¡Venga, hasta que la va a tener! ¡Qué pito! ¡Venga, hasta que la va a tener! ¡Fíjense quebréme! ¡Viste a que me ha falta! ¡Pero nada! Vaya partido 5-4 No ha sido Messi luego un partido argentino ¡Hay que hacerlo ajuste! Siente un torrientes y desastre ¡Me ha gustado mucho el partido! Vitorio Camerouni de Bulgaria Bueno, Holanda Holanda pinta desastre Ya, ya, Ansh Estadium Argentina-Norega jornada 3 después de ese partido que Argentina tuvo que remontar estamos con 5-4 contra Arabia sin gota de viento vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol en el Yankees, Estadium uno de los más grandes de todo Portugal el himno nacional de Argentina respira en el estadio vamos con los signos dos victorias para Argentina contra Holanda y Arabia Saudita 2-0-5-4 3-1 perdida con Arabia le dio la vuelta 5-3 trago el Dabdula Dabdula el partido para la vota Argentina que quiere este mundial otra muestra de lo imponerse de la derecha Cáceres será titular de Zaragoza perdona titular 10 de rectal se va en el banquillo se va en el banquillo vamos con los antes parte de Argentina pocos cambios el de Cáceres y el de Pérez la otra remanda derecha de que guardar la pelota y atraer jugadores no es lo único que tiene que hacer también debe mostrar una buena sincronización y realizar desmarques para recibir pases desde atrás no cabe duda de que va a tener que realizar un gran partido arranca el partido yoyons Stadium elevar el balón con gran clase bien Chomot redondo herido de redondo un lance muy digno de los que hacen que ver fútbol bien Fernando que fácil lo he hecho llego así se empieza con buen pie un partido ahora no debe levantar el pie del acelerador creo yo porque una cosa es la teoría y otra es la práctica tus impresiones del gol que eso lo han dejado ahí al 10 para detener este balón el portero tendría que haber hecho una parada de mucho mérito marca su segundo gol de la temporada ahí abajo el 10 dos goles ya dos partidos argentina es el único jugador el que no se le obliga a bajar 10 bisbel empata en Noruega un minuto después no argentina en defensa esto fino martín cáceres a martín que digo martín fernando cáceres con tablas en el marcador merecidísima remontada ahí merecidísima redondo Diego Armando por Dios Diego Armando como está Diego la clave hace falta que baje quietecito para economizar esfuerzos perfecta medición de los tiempos y precisión sobre todo precisión y disparo impecable ya lleva tres goles esta campaña por delante argentina hasta la no ha podido meter ese balón entre la defensa vio el pase que además era muy claro pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada para un por alto entre líneas más car se gira y ro que me acuerdo de espaldas Russell roger y no estuvo excesivamente inspirado y Cáceres ojo de Cáceres Cáceres va a montar mucho más que más defendida ahora sí no ha llegado no suele por dios la pone a la banda está bien situado para escaparse Pérez ha visto Canella que falta Jornevich quiere jugarla rápido hacia adelante buena salida busca una buena jugada la pone desde lejos espérate que se ha quedado el balón vamos Cholito lo ha visto vamos Baty ocasión de disparo cortado el envío buena acción de Baty se encargará del lanzamiento no uuuh llevan palar en Pérez balón largo vamos Ruggeri no me falta le dice que me falta ahora sí ahora sí ha sido expulsado de Villa que protagonizó en una jugada anterior una punción de Pérez que bien la ha peleado atentamos al 10 más que nunca voy redondo voy redondo oh punto tiene mejor control llego Pablo Simeone un envío profundo que buscaba el segundo palo redondo ahí va ahí va ahí va juega hacia la banda derecha remata uuuh el coleccionista el coleccionista la falta con a Diego el árbitro tiene mucha paciencia lo deja simplemente en una charla desde ahí hay claramente ocasión de peligro ojo que estamos ante un jugador capaz de marcar en cualquier posición talento Maradona sí, sí, sí uno se ha quedado cortado más alto más alto evitir un doble cambio veremos si este doble cambio sirve para darle otro aire al equipo veremos han atajado el peligro ahí va eso es falta cayó en la trampa vamos Diego ahora sí buen curso ahí va vamos Estran hombre joder vasualdo joder vasualdo le vale a Noruega le va el resultado aunque de jaleo la pelota salió y es saque lateral vamos vamos ese 10 joder vasualdo otra falta aquí también ahora está jugando hombre si pudiera elegir elegiría más cerca del área seguro pero por la distancia yo creo que todavía tiene opciones vamos a ver ahora sí no una parada que parada ha calculado la perfección la altura de la pelota aunque no por ello pues esta se que va adentro gran intervención joder el mancuso vuelca el juego a la banda derecha balón dirigido a la banda y encuentra destinatario ahí va al centro vamos Islas arriba no 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 Maradona ahí está es el final del partido bueno aguantó Argentina con uno menos no se puede ganar no se puede ganar doblete del Diego lo han dado todo coméntanos cómo has visto el partido se marcha con el no pues otra derrota de Bulgaria Holanda la gana Arabia Saudí pues te ha vuelo el grupo te ha vuelo el dedito ese empate de Argentina mmm no Gracias.